Hola, hello, konnichiwa. Soy Keita Homa. Hoy yo quiero compartir una forma de pensar en medicina asiática japonesa. La vida es un largo viaje con punto final y tenemos que aprender cosas nuevas durante ese recorrido. Un amigo fisioterapeuta en Japón me ha enseñado muchas cosas que no pensaba con anterioridad. Él ha estado analizado el cuerpo humano durante mucho tiempo. Yo he trabajado con atleta de alto rendimiento. Durante mi recorrido por esta vida, yo he conocido mejores profesionales en el área de la salud con ideas y pensamientos distintos al mío. Ellos han ayudado a personas en su recuperación y de esta forma han obtenido mejor calidad de vida. Por eso yo, Keita Homa, quisiera compartir la forma de ver las cosas acerca de la medicina japonesa. Mi amigo me ha dicho siempre, siempre, hay que pensar, hay que pensar el porqué de todas las cosas. Siempre existe en la vida una causa y efecto. ¿Verdad? Vamos a ver. Él me mandó su pensamiento. Primero, él no ha entendido el porqué una persona analiza que un cuerpo está en desbalance. Debido a esto, lo llevó a pensar y posteriormente analizar paso a paso qué ha pasado con el cuerpo humano y sus sistemas. Dicen, nuestro sistema corporal está formado por muchos sistemas que se relacionan entre sí. Y uno de estos sistemas, nosotros humanos tenemos sistema de reacción del recipiente. Lo que esto significa es que todos los órganos que controlan el sistema de vida están contenidos o protegidos por un recipiente, sistema musculoesqueleto, donde se realizan innumerables funciones como la circulación y el metabolismo. Y todo esto gira en torno a ese mágico recipiente. ¿Y entonces qué pasa cuando el cuerpo colapsa? Naturalmente, si el recipiente, sistema musculoesqueleto colapsa. Los órganos internos también colapsan. Por esto, cuando el esqueleto colapsa, provoca diversas situaciones como el dolor de espalda o afecciones de otros sistemas corporales. Por ejemplo, si haces un pudín en un envase irregular, obviamente el pudín tomará la forma de envase. Lo mismo pasa en el cuerpo humano. Si el cuerpo se deforma, los órganos toman la forma de dicho cuerpo. ¡Ojo! Él no quiere alarmar al público, pero en particular, el útero solo está conectado a la pelvis por algo como una banda de goma, por lo que están 100% relacionados. Además, lo mismo ocurre con testículos de hombre. Pensamos, si el esqueleto de una madre colapsa durante el embarazo, ¿qué pasaría con su bebé que yace dentro de ella? La verdad, tenemos que pensar seriamente sobre ello. Entonces, si tenemos sistemas que interactan entre si tenemos personas, deben darle forma al recipiente para que nuestros sistemas corporales interactan correctamente. Bueno, próxima vez, vamos a hablar qué necesitamos para reparar un recipiente llamado musculoesqueleto. ¡Chao, chao! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!